Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, inshallah. Bueno, como me habéis pedido mucho el vídeo de cómo rezar, cómo hacer los rezos, pues voy a haceros el vídeo de cómo rezar Salat al-Fayar, que es la primera oración del día, ¿vale? Esta oración te tienes que levantar temprano, porque es todavía de madrugada, antes de amanecer. Ahora mismo está siendo sobre las 6 y 10 de la mañana, por lo menos aquí en España, pero bueno, sabéis que va variando el horario al pasar los días, ¿vale? Entonces, eso, te levantas, madrugas, porque es muy, muy, muy buena esta oración, es muy buena. Decía nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que las bendiciones y la paz sean con él. Bueno, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, perdón. Decía que la oración del alba, del fayar, era mejor que este mundo y todo lo que hay en él. Así que, por favor, rezarla, es muy importante, ¿vale? No cenéis mucho para que no os quedéis dormidos, hacer vudú antes de dormir, para que el shaitán no os ate en la nuca, nudos, y no os podéis levantar, ¿vale? Por favor, porque es súper importante, antes de dormir, lo que podéis hacer, mirar los horarios del salat y poneros una alarma en el teléfono, ¿vale? Os levantáis y si habéis mantenido relaciones íntimas por la noche, tenéis que ducharos, tenéis que hacer el gusul, ¿vale? La ablución mayor, y si no, pues podéis hacer el vudú, la ablución menor, en el caso de que no hayáis mantenido relaciones íntimas. El vudú ya sabéis cómo se hace, tenéis un vídeo en mi canal de cómo se hace el vudú, ¿vale? Y eso, tener intención de adorar a Allah, de rezar a Dios, de ponerse ante Él, y para eso tenemos que estar limpios, y tenemos que la ropa que llevemos tiene que estar limpia, es muy importante, ¿vale? Y nada más, cuando suene el Adán, dejamos que suene el Adán, que pase, y nos ponemos a rezar, también podéis hacer el Adán vosotros, ¿vale? No hay problema, y comencéis a rezar, así que os dejo con el vídeo del rezo, y espero que os guste, Inshallah. Os he puesto todo en subtítulos, por si acaso yo me como alguna palabra, porque me suele pasar en el Tashahud, que veréis que es la parte del dedito, que a veces como voy muy rápido, me como alguna palabra, pero para que no os equivoquéis vosotros, os lo he puesto todo en los subtítulos, ¿vale? Y venga, que os quiero un montón, y ahí os dejo el Salat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmi Dine Iyaka Narbudu wa Iyaka Nasta'in Iqdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladina Namta Alayhim Guayri Almagdubi Alayhim Wa Dhalin Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kulhu Allahu Wachat Allahu Samad Lam Jalil wa Lam Julat Wa Lam Jakul Lahu Kufu Anakhad Allahu Akbar Subhanal Raviyallajin Subhanal Raviyallajin Subhanal Raviyallajin Subhanal Raviyallajin Subhanal Raviyallajin Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanal Raviyallajin Subhanal Raviyallajin Subhanal Raviyallajin Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maniki yawmidin Iyaka na'budu wa iyijaka nasta'in Ehdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina namta alayhim Guayri al-ma'udubi alayhim wa dalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Ullawudu bi rabi al-falak Min shahr mahalak Wa min shahr ghasikini da wakab Wa min shahr nafasati fi al-okad Wa min shahr hhasidini da hasad Allahu akbar Subh'ana rabia lajim Subh'ana rabia lajim Subh'ana rabia lajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah akbar Allahu akbar Subh'ana rabia lajim Subh'ana rabia lajim Subh'ana rabia lajim Allah akbar Allahu akbar Subh'ana rabia lajim Subh'ana rabia lajim Subh'ana rabia lajim Allahu akbar Allah akhuma sali wa ala li muhammadika ma salaita la ibrahima wa ala li ibrahima na khamidu majid Allah akhuma barik wa ala li muhammadika ma barak tala ibrahima wa ala li ibrahima na khamidu majid Assalamualaikum warahmatullahi wa ala li ibrahima 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 wa ala Vale, pues ya está. Alhamdulillah, harapela, la niña. Hemos terminado la oración. Esto que hacemos al final es dua, es pedir a Allah lo que queramos o por las personas que queramos. Podéis pedir todo lo que queráis o necesitéis. Y luego podemos hacer Dikr cuando terminamos la oración, que es decir, por ejemplo, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Astagfirullah, ¿vale? Y lo hacemos tres veces en cada dedo, por ejemplo, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, hasta completar 33, ¿vale? Y esto es muy bueno, tiene mucha recompensa, pero no es obligatorio, ¿vale? Nos ayuda a mantener el recuerdo de Allah, ¿sabes? Está bien hacerlo esto, inshallah. Y nada, espero que os haya servido, inshallah. Y estaría muy contenta si consigo que alguna de vosotras se levante al zar al-fayer. Y nada más, que nos vemos en el próximo video, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.